¿Qué es lo que trae? Mira, primero que nada hay que decir que es un reclamo de hace muchos años de las familias ante la emergencia forense que se tiene en el país. Ante eso, el presidente nos ordenó el 30 de agosto la conformación del mecanismo extraordinario de identificación forense y lo que nos dimos a la tarea de la Secretaría de Gobernación de la Comisión Nacional de Búsqueda es a llevar reuniones periódicas con las familias de personas desaparecidas y las diferentes instituciones, incluyendo la Fiscalía General de la República, por supuesto, y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, para estar en la posibilidad de presentar un acuerdo ante el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que fue lo que se presentó el jueves pasado, el 5 de diciembre, y eso porque luego de, insisto, de varios meses de conversaciones y de diálogo con los diferentes sectores, nos acompañaron también organismos internacionales en todo este proceso, pues se llegó a un acuerdo que se pudiera presentar ante el Sistema Nacional de Búsqueda para ponerlo a consideración, lo cual se hizo el jueves pasado y se aprobó por mayoría de votos. Esto es muy importante porque va a permitir, en primer lugar, atender a una demanda y una crisis que ha sido reconocida por este gobierno, en primer lugar, dos, atender a un reclamo válido de las personas desaparecidas, de las familias de las personas desaparecidas, a la sociedad civil, a las organizaciones internacionales, tres, atender a la instrucción presidencial y pues ahora lo que tenemos que poner manos a la obra es a la implementación. ¿De qué se refiere? Tal como me referí en mi intervención, pues es un mecanismo extraordinario que será conformado por diferentes expertos forenses nacionales y o internacionales que puedan hacer intervenciones de manera extraordinaria en las diferentes partes del país. Esto, por supuesto, hay que dejar muy claro y así está en el acuerdo. Tendría y tiene necesariamente que ser en coordinación, no puede ser de otra manera, con las diferentes fiscalías del país. ¿Este organismo será totalmente autónomo, independiente para estas investigaciones? Tal como se presentó en el acuerdo, pertenecerá a la Secretaría de Gobernación, sin embargo, lo que es importante resaltar aquí es que la conformación del mecanismo es de expertos nacionales e internacionales independientes. ¿Por primera vez en la historia podremos tener confianza en que se pueda reconocer a un cadáver que evidentemente puede estar en un CEMEFO o en alguna... Bueno, una fosa común, entre otros lugares. A ver, por supuesto, la intención y la instrucción presidencial es que se tomen todas las medidas necesarias para, desde las competencias de cada una de las instituciones, se llegue a la localización, identificación y, en su caso, entrega, en el caso de que sea un cuerpo, entrega digna a sus familiares. Tenemos que fortalecer no solo la vida extraordinaria. Nos queda muy claro que esta crisis se tiene que combatir desde varias aristas. Una de ellas es el fortalecimiento de los sistemas médicos forenses a nivel nacional. Eso se está impulsando también desde el Ejecutivo Nacional, desde el Ejecutivo Federal, perdón. Y, por otro lado, es el mecanismo forense extraordinario para que entre todos sumemos los esfuerzos para lograr lo que todos queremos, que es, primero, antes que la identificación, obviamente la identificación de los cuerpos, pero primero recordar que la búsqueda es en vida, primero queremos encontrarlos en vida. Y si es en vida, hacerlo lo más pronto posible y de manera digna. Ya no se les dará atole con el dedo a los familiares. La instrucción del presidente, insisto, es recordar que esto es un asunto de Estado. Esto es un asunto de Estado y se están tomando todas las medidas estructurales, como se han podido ver no solo en esta presentación, sino en las diferentes presentaciones que hemos hecho. Estamos generando una institucionalidad que finalmente responda a las justas demandas de las familias de las personas desaparecidas en todos estos años. Recordar que la búsqueda de las personas desaparecidas es una obligación del Estado mexicano y así se ha dicho a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Cuál es tu nombre? Félix Muñiz.